hola hola bienvenidos a su canal jasmine blog el día de hoy aquí vamos a estar preparando unos camarones y tilapias ahorita les muestro lo que vamos a usar esto también vamos a estar utilizando es este perejil seco también vamos a estar utilizando jengibre molido también vamos a utilizar lo que es este adobo bueno también esto vamos a utilizar chile en polvo paprika bueno pues esto es lo que vamos a estar utilizando para nuestros camarones cilantro seco bueno este es pimienta también vamos a ponerle bien vamos a ponerle sal al gusto también aquí tenemos lo que es aceite bueno también aquí tenemos cebolla y dos ajitos bueno aquí tenemos los camarones bueno aquí también lo tenemos nuestras tilapias bueno pues lo primero aquí vamos a aprenderle a nuestros sartenes que se vayan calentando aquí le vamos a poner así entonces aquí voy a ponerle lo que es un poquito de aceite nada más poquito para que se empiecen a freír lo que es los camarones y acá también vamos a necesitar echarle echarle así poquito a ver vamos a echarle dos tres cucharaditas tres cucharaditas y media así entonces esto lo vamos a poner por acá porque ahorita ya no lo ocupamos este aquí lo vamos a poner entonces lo que vamos a hacer ahorita que se calienten nuestros sartenes entonces mientras vamos a estar este yo estos ajitos nada más los voy a picar poquito y se los voy a poner para que agarren el sabor nada más no se los vamos a dejar ahí vamos a aplicarlos ahí que se calienten junto con nuestro aceite nada más así igualmente también acá así por mitad nada más que suelten su sabor entonces ahorita vamos a esperar a que se caliente nuestro sarten para empezar a echar lo que es el pescado y los camarones aquí ya como pueden ver aquí ya está caliente nuestro sarten ya los ajitos están hasta como cociéndose entonces lo primero que vamos a hacer aquí vamos a echarle sal al gusto como aquí le vamos a echar salecita este vamos a echarle sal al gusto y este vamos a ir volteando los para echarles a los dos lados a todos vamos a estar haciendo lo mismo entonces yo le voy a poner poquito chile también a los estos filetes así y vamos a voltear vamos a echarle también lo que es el jengibre como aquí le vamos a echarle también este lo que es el jengibre que es este pimienta, está tapada o bueno, voy a echarle de este también para empezarlos a echar perejil, entonces como pueden ver ahí ya está, vamos a echarle también de este condimento, adobo, bueno ahorita ya que los he echado todos les muestro, bueno pues aquí ya pueden ver, ya les eché los condimentos que íbamos a estar usando, así que ahorita los vamos a echar al sartén, necesitamos mucho cuidado porque está caliente, vamos a ponerlos aquí, miren, los ajitos ya están bien cociditos ahí, nada más para que suelten lo que es su sabor, ahí lo vamos a dejar, también ya vamos a empezar a echar nuestros camarones para echarle los condimentos, aquí vamos a dejar esto, entonces mientras se cocina esto vamos a empezar también a echar nuestros camarones, y miren, yo aquí ya tengo caliente el sartén, espero y ya te calienta porque estaba bien caliente, le bajé, entonces aquí vamos a echar nuestros camarones, si está poquito frío, se enfrió, pero no importa porque ya está calentito, ya no, esto nada más lo vamos a estar acompañando con una ensalada de vegetales, entonces aquí ya echamos nuestros camarones, vamos a lavarnos las manos mientras vamos a tener acá, bueno, pues ya regresamos, entonces aquí tenemos lo que es este, los camarones, vamos a empezar a echar también los condimentos para que se esté este, vamos a echarle primero lo que es pimienta, esto es al gusto, yo a mi me gusta bastante, así que tengan sabor, vamos a echarle al gusto, terejil seco, con eso, 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 también vamos a echarle al gusto, también vamos a echarle al cilantro seco, vamos a estarle echando también esto, salta el aceite, y también esto papita, vamos a echarle, y también vamos a echarle sal al gusto, entonces vamos a empezar a menearlos para que se revuelvan bien lo que es los condimentos, que no queden este, nada más así, entonces así lo vamos a dejar ahí un ratito, y mientras también aquí las pilates ya vamos a empezar a voltearlas, porque ya están de lado, vamos, ay se me va a romper, la volteé mal, bueno, ah ya, entonces vamos a voltear la otra también, también pasan accidentes en la cocina, más en la cocina, cuando uno anda cocinando, pero bueno, no importa, porque aquí andamos haciendo la lucha cada día, miren qué rica, miren qué rica se están quedando, y eso, que no se huele allá el sabor por la cámara, ¿verdad?, que si olieran por medio de la cámara, qué rico dirían, pero bueno, ahí ya los volteé, entonces vamos a estar acá con los camarones, miren qué ricos ya se están poniendo, vamos a echarle otra poquita de este de chile papita, la voy a descargar para que se hagan rojitos, vamos a echarle así bastantito, para que estén bien buenos, miren, ya están agarrando su color, lo que son los camarones, vamos a bajarle poquito para que esté a juego lento, no tan más subido, vamos a echarle poquito más aceite, porque le falta creo poquito, vamos a echarle otro poquito más, ¿por qué?, para que se empiecen a dorar, ahí está, y bueno, ahorita regresamos, bueno, aquí seguimos, entonces aquí ya están los camarones, vamos a, y miren, no mostré esto, pero hice cebollitas así, entonces le vamos a echar aquí también, que se estén cociendo junto con nuestros camarones, vamos a poner esto por aquí, entonces vamos a revolver nuestros camaroncitos, y les digo, este nada más los voy a estar acompañando con, con unos, unas verduras, una ensalada, miren como se ven, se ven muy ricas, y es fácil de preparar, espero y les esté buscando mis videos, ¿verdad?, porque quiero tener más suscriptores, suscríbanse a mi canal, los invito a que se suscriban, entonces miren, sería un honor que ustedes vinieran a mi canal, a conocer, a verme, a ver los videos que hacemos, muy humildemente, pero denle like si les gusta, aquí vamos a dejar por un ratito, mientras vamos a ir sacando ya nuestros pilates, aquí, aquí estuve, aquí tengo un, un tratecito donde yo los voy a poner, porque esas ya están, miren, aquí esas ya estuvieron las primeras, y no aguardan mucho aceite, porque no les he hecho bastante, nada más lo que es poquito, para que nuestras pilates se empiecen a, a que se doren bien, y no tengan mucha grasa, aquí está la que se me despedazó, pero bueno, todavía está buena, no se quiere salir de este pedacito, pero, ya, ahí están, aquí están estas, entonces lo que vamos a hacer, va a ser lo mismo, vamos a estar echando lo que son estas dos, ya nada más, miren, también yo les puse una toallita abajo, para que no, para que se escuerba toda el agua, entonces aquí ya vamos a, a dejar que se empiecen a dorar, miren, ahí están, entonces vamos a menear esto, porque también se nos puede estar quemando, y, si no nos, no nos damos cuenta, esto está delicioso, vamos a, a esperar que se cosa nuestra cebollita, ya para empezar a sacar lo que son nuestros camarones también, bien, a ver, ahorita regresamos, bueno, pues nuestros camarones, como pudieron ver, ya están, las cebollitas ya están cociditas, entonces así lo vamos a dejar, vamos a apagarle, y vamos a esperar también a que se coza nuestra tilapia, esto ya estuvo, los camarones, ahora nada más falta que esté nuestra tilapia, ya están las demás, nada más estas dos faltan, para que se, acaben de cocer, nada más, y ya van a estar listas, entonces aquí también lo que vamos a hacer, aquí vamos a vaciar nuestros camarones, a ver, con cuidadito, porque están calientes, bueno, a ver, a ver, bueno, ahí están, nuestros camaroncitos, ahí los vamos a dejar, entonces, muy fácil, vieron como preparé, bueno, aquí ya acabamos de hacer nuestros camarones, y nuestras tilapias, entonces vamos a apagarle ya, porque ya estuvieron los últimos, vamos a sacarlos, bueno, pues ya aquí quedaron lo que es nuestros camaroncitos, entonces, con nuestras tilapias, miren, aquí ya tengo lo que es mi, ya mi ensalada, jitomate, lechuga, brócoli, coliflor, zanahoria, aguacate, pepino, jitomate, y limón, entonces ustedes me dirán, ¿les gusta? y si les gusta, denle like, y dejen un comentario si les gustó, y nos miramos en el próximo video, si así Dios nos lo permite, y pues, hasta luego, bye! ¡Suscríbete!